La eventual destitución de Raimundo Collins como secretario de Seguridad Pública fue rechazada nuevamente por José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, tras la violencia desatada en San Juanico. En entrevista, negó que hasta el momento haya detenidos por los hechos de violencia registrados en esa localidad, que todo está en investigación y que son 40 personas las que solicitan la restitución por el daño recibido. Amieva Galvez también informó que se realiza una investigación contra los policías que cometieron abusos en el caso de la agresión que sufrieron pobladores de San Juanico, pero rechazó tajante destituir al secretario de Seguridad Pública local, Raimundo Collins. Informó que se tienen abiertas 51 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de México. Asimismo, sostuvo que se dará la atención necesaria a quienes resultaron afectados por los excesos policíacos, y habrá también acompañamiento económico. Indicó que se tiene un esquema de trabajo conjunto con el Estado de México. En tanto ya se acordó con los pobladores de San Juanico que la lucha que se debe dar es contra el enemigo común, que es la delincuencia. En entrevista realizada al término de la inauguración de Homeless World 2018 CUP, Amieva Galvez subrayó que no habrá impunidad para nadie, porque así como se reconoce a los policías valiosos, también debe sancionarse y separarse del cargo a quienes transgreden la ley. Reiteró que la investigación está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la colaboración de la Procuraduría Capitalina. Expuso que se está trabajando para hacer justicia y que no haya impunidad, pero sería una injusticia hablar de posibles destituciones de servidores públicos cuando todavía están en proceso las investigaciones. Rechazó que la incursión de los policías capitalinos a la entidad mexiquense fuera parte de un operativo, sino se trató de una intervención derivada de una persecución a presuntos delincuentes que habían cometido delitos en la alcaldía en Gustavo A. Madero, precisó que no se trata de incluir en los programas sociales a los afectados, sino de darles toda la atención para resarcir el daño, porque fueron víctimas de delitos cometidos por agentes policíacos. Adiós.